Másivo 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 Ángel Pásame Cómpo Ven Másivo Continúa Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Lento está como como va, como va, como va a arrullar. Palpa, ser la caliente, como también es tu mujer. No favorece el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor. Lento está como como va, como va, como va a arrullar. Palpa, ser la caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor. Bailando así es que me gusta, como la cintura al ritmo se ajuste. Me tiene loco, tanta soltura, ese movimiento es una dulzura. No importa la bandera, se formó el salpa afuera. A que cabe todo el que quiera, no lo pare ahora. Dime, oh, eh, oh. Man arriba no la deje. Dime, oh, eh, oh. Seguimos con la mano en esa escala. Llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando y linda. Dime, oh, yo bailando y linda. Palita, puerta en la esquina. Y el pal de vos, si no es así, todos llegan por el ritmo. ¡Ven, oh, yo bailando! Me cuesta como, como pa, como pa, como pa, como pa, rumbia. Pa' pasarla caliente con toda mi género. No favorece el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor. Su, su, su. Me cuesta como, como pa, como pa, como pa, rumbia. Pa' bailarlo caliente. De pal y de frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!